Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos El Señor tiene grandes cosas para ti hoy Porque Dios te invita a amarlo, a conocerlo y a recibirlo Pero es una gracia creer, ¿eh? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué yo creo? ¿Por qué te cuesta creer? ¿Será que unos somos mejores que otros? ¿Más inteligentes que otros? Para nada Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo Capítulo 16, versículos 13 en adelante San Mateo, capítulo 16, versículos 13 en adelante Dice así Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo Estando allí, preguntó a sus discípulos Según el parecer de la gente ¿Quién es este Hijo del Hombre? Respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros, que eres Elías o Jeremías O alguno de los profetas Jesús le preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó Tú eres el Mesías El Hijo del Dios vivo Jesús le replicó Feliz eres Simón Barjona Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y ahora yo te digo tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Palabra de Dios Bendito sea el Señor Porque nuestra mente Nuestro conocimiento Nuestro saber Nuestro querer O nuestro hacer No pueden llegar a Dios Es Dios que por gracia llega a nosotros Si tienes problemas con la fe Con creer en Dios Pídele al Espíritu de Dios Que le reveló a Simón Barjona Que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo El verdadero Dios Pues que te lo revele a ti en este momento En tu corazón Como lo hizo un día el Espíritu Santo Que permitió que este testigo Que viene hoy a Vivencias de Fe Descubriera Que no hay otro camino No hay otro nombre dado a los hombres Que no sea el nombre de Jesús Veamos este invitado que tenemos hoy En Vivencias de Fe José Antonio Gurpegui Virto Es un hombre que ha descubierto La pasión de poder creer en Jesucristo El Hijo de Don José Antonio Y de Doña María del Carmen Es un ciudadano Es un hombre navarro De nuestra querida madre patria España Y siendo el tercero de cinco hermanos Pues creció en una familia con valores En una familia donde le dijeron El creer y el bien hacer Pero cuando crece Pues va buscando Se inquieta Y quiere buscar la verdad Por sus propios medios Por sus propias vías Y va buscando Buscando algo que pudiera Trascender en su corazón Pero en esa búsqueda Alguien lo buscó Alguien vino a su encuentro Y vino un Jesucristo vivo Y lo ha mirado a los ojos Y le ha dicho Soy yo al quien buscas Y hoy en día José Antonio Pues vive para Jesucristo Ya sus planes no son los mismos Y hoy como miembro De la comunidad Cuerpo de Cristo Esposo de Maripili Y tiene una familia Que está levantando Para darle gloria a Dios Un hombre sencillo Que solamente quiere Que Dios permita Que a través de él Pueda crecer la gracia Que Dios haga Más que él lo que puede hacer Porque si hay algo Que él ha descubierto Es que no es él quien hace Es Dios quien hace en él Por su amor Y su misericordia Si lo hizo en él Lo quiere hacer contigo Aquí en Vivencias de Fe José Antonio Gurpegui Alegría, 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 alegría Alegría En Vivencias de Fe Bienvenidos Pues Dios te ama Estoy aquí hablando No sé Pero eso es de cariño Estoy en alegría Porque tengo un invitado Con sangre de la madre patria Pero más dominicano que yo Y que tú Un hombre de corazón De ahí en España Donde esa fe fue traída aquí Pues es un hombre Que ha encontrado Una fe hermosa Una fe en la que ha ido creciendo Pues él viene de la tierra Donde comenzó la evangelización Pero aquí en nuestra tierra Él afianzó Lo que se le había enseñado Bienvenido José Antonio El querido hermano Mi hermano José Antonio Gurpegui Virto ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien Bienvenido aquí José Antonio Tú eres de aquí Pero no he hecho aquí Por tu Por tu ¿De dónde vienen los Gurpegui Y los Virto? Es correcto Nací Nacimos Nací en España Hace muchos años ya Se nota Y Desde muy pequeños Pues mi familia entera Se trasladó a República Dominicana Llegan aquí Desde esta Le tocó Dejar Su tierra Llegar ¿Cómo permitió Dios Que tu familia Veniera aquí? Bueno pues Entiendo que fue algo Del trabajo de mi padre De aquella época Era un Tenía una especialidad En cerámica Aquí había una industria Ladrillera Que necesitaba un técnico Especialista Y bueno pues Por contactos y tal Imagino Vendedores de maquinarias Que se conocían de allí Pues él vino aquí Se pasó un año primero Y luego pues Decidimos Venir todos Y hacer vida aquí En teoría algo temporal Pero al final Por diferentes Avatares De la vida Pues al final Nos quedamos todos Aquí Ok Doña María del Carmen Tu madre Vinieron todos Entonces Vino él Y luego vinieron los seis Vino mi padre primero Y luego Doña María del Carmen Le dijo Bueno Si te vas a quedar allí Tenemos que estar Todos contigo Oye que No pero eso está Ya me gustó eso Oye esto Que hermoso Y que Es para tirarlo por Twitter Y por frases Porque estamos viviendo Hoy en día O sea Antonio Una Cultura del individualismo Donde cada quien busca Lo que quiere Y eso Si tú estás allá Ya yo estoy contigo Una Una mujer que Quiso acompañar Al compañero Que Dios le había dado Y con sus hijos Eso es de la familia unida Y que bueno que tu madre Así lo vivió Y creo que esos son valores Que nunca pasan Nunca caducan Verdad No tienen caducidad Nunca pasan Yo entiendo que Fue algo pues Muy valiente De ella Porque tuvo que romper esquemas Los virtos eran Eran muchos Allá Tuvo que apartarse De Tuvo que apartarse De la familia Virtos Obviamente Es bíblico eso también Dejarás a tu familia ¿Verdad? Para unirte a tu esposo Y entonces los dos Serán una sola carne Ya no serán dos Sino uno Y ella pues hizo eso De aquella época Eso era lo normal Lo que se esperaba Hace muchos años Pues lo normal Y así nos crió A nosotros De De pequeños Pues ir a misa Era lo normal Todos mis compañeros De colegio Pues íbamos A la misma iglesia Allí En este pueblecito Allí en En Navarra Y en los domingos Y obviamente Las fiestas de guardar Eran todas Muy importantes Era un pueblo pequeño Allá en Navarra El pueblo El pueblo Donde vivimos Vivimos en varios pueblos Pero eran Todos de De la zona Muy cerquita A todos Un pueblecito Se llamaba Azagra Donde nació mi madre A cinco kilómetros De allí Pues otro pueblecito Todavía existen Que se llama San Adrián Y luego estuvimos Viviendo una temporada En A las afueras De otro pueblo Muy bonito De De la época Son pueblos Con historias De mil quinientos Dos mil años En un Encima de un risco Que se llama Carca Y que hermoso Entonces te tocó Y eso era una bendición Y era todavía antes Mucho más Generalizado Ahora es un reto Te tocó nacer En una familia Donde no era negociable No ir a misa O sea No en una familia Católica Católica Apostólica y romana O sea que tenías Que ir los domingos A veces los niños No quieren ir Pero los llevan Sí bueno Pero íbamos todos O sea íbamos Iba la familia Iba la familia entera Entonces eso no No había cabida El yo no quiero ir O sea Tocaba Ir a misa Vamos a misa Igual que cuando te sientas A la mesa No preguntas Yo quiero comer esto O yo quiero comer lo otro Era parte de la cotidianidad Esto es comida Tómate Comés esto Hermoso Cuánta falta hace eso O sea Antonio De que volvamos a A ir a misa Juntos en familia A salir a la eucaristía A hacer el rosario A leer la palabra A guardar los sacramentos A guardar los días de precepto Eso que parece que es Pasado de moda Es más actual que nunca Porque yo pienso Que se necesita más que nunca Porque donde Donde abunda el pecado Pues abunda la gracia Abunda la gracia Donde sobreabunda la gracia Entonces eso Fue mucho bien Que recibiste Dios te tuvo la misericordia Fue misericordia A su presencia Desde niño Claro que sí Y esto definitivamente Pues te marca Te marca la vida entera Luego cuando creces Está esa marca indeleble Que hace que Aunque tengas Como pasó Una vez llegamos aquí Obviamente Siendo todos pequeños Pues también Aquí en Santo Domingo Pues todos ir a misa Juntos ¿Cómo se te dio Asimilar el vivir aquí? ¿Cómo Asimilarte ya La cultura nuestra Que ya es tuya? No ya es Claro Corre por las ¿Cómo se le dio a ustedes? Pues obviamente Al principio Era muy diferente Hoy en día El mundo está mucho más Globalizado Se oye la misma música Se hablan los mismos temas En todas las partes Es como la La pequeña aldea del mundo Las mismas reglas Pero antes había La cultura Pero antes Las diferencias Eran muy marcadas Bueno Y los que son de mi edad Los que somos mayores Nos damos cuenta Aquí hace 40, 50 años Las diferencias Hasta Cotidianas En el vestir Y en el comer Entre por ejemplo Santo Domingo Y Puerto Plata O entre Santo Domingo Y Santiago También había Diferencias Muy marcadas Pues entonces Igual que aquí Estados Unidos Igual que aquí Y México O aquí Y Puerto Rico Que lo tenemos al lado Pues culturalmente Las diferencias Son muy marcadas Pues cuando vinimos Nosotros nos pasó lo mismo La temperatura Es muy diferente La forma de vestir Y la comida Muy diferente Muy diferente Muy diferente En España Que con su comida Son celosos Bueno Pero me acuerdo Es una anécdota Que llegamos Y como a Los 15 días de venir Oímos Platanero 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 Que se oía por la calle Y salimos afuera A ver los plátanos Que llevaba el platanero Y eran unos plátanos Hermosos Grandes Muy bonitos Amarillos Muy maduritos Y un plátano Eso que eran naturales Eso que eran naturales Lo que ahora le llaman Orgánicos Y hay que pagar más caro Y cuando nos fuimos A comer estos plátanos Fue terrible Porque eran ácidos Pero claro Eran plátanos Eran guineos Nosotros Bueno Al guineo Le decíamos plátano Pero bueno Luego obviamente Luego nos hicimos aquí Santo Domingo Y su gente Pues Trata muy bien Al extranjero O sea Nos sentimos Muy añoñados Muy queridos Y obviamente Nos quedamos Y somos parte Del entorno De hecho Cuando me preguntan a mí Si Vienen el acento Y dicen Oye pues tú eres español Y tal Es español o dominicano Y dicen Yo soy más dominicano Que un plátano Varaoneo Ah caramba Tú eres de aquí Lo que pasa Es que ese acento Ya pasa Por los genes Por la costumbre Pero eres muy dominicano Y la familia También Que vivir con ella Pues también Por eso Entonces creciste En un colegio católico En un colegio católico En la Ahí en el San Judas Tadeo Formamos parte De la parroquia De San Judas Tadeo Asistimos asiduamente A misa Como Como me enseñaron A mí de pequeño Obviamente Es fácil Ir a misa Los domingos Y Pero hay que Hay que decirle a los niños Que hay que ir a misa Los domingos Y hay que ir con ellos Y que te vean ellos a ti Y no mandar a los niños a misa Y luego tú ir a misa Vamos todos juntos Y el día que el niño Está remolón Pues hay que decir Bueno pues Hay que ir a misa Hay que ir a misa Hay que sacar tiempo Hay que ir a una pausa Pero Y hay que ir a misa No te muevas Porque luego de esta pausa Seguimos Aquí en Vivencia de Fe Disfrutando de las experiencias Del amor de Dios En la vida De José Antonio Gurpegui Virto No es intelectual Creer en Dios Dios ha perdido la novedad Si Eso era Y pierde la novedad Dios No es intelectual Se oyen muchísimas otras voces Claro que si Ya no hay miras de eternidad No hay miras de eternidad O sea había un vacío Y como te fue Estudiaste Te fuiste Te fuiste Obviamente